Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, les saludo con un gran gusto en este lunes 4 de abril, cambiamos de horario Espero que usted se haya adaptado y adecuado precisamente a este cambio que nos impone desde hace ya muchos años El gobierno federal adelantó su reloj, espero que sí, que no se le haya hecho tarde a nosotros En forma puntual, 12 horas del día, iniciamos con este programa Espacio Ciudadano Transmisión que hace posible MVM Televisión a través del canal 152 de Easy Si este domingo arrancaron ya formalmente las campañas políticas, hombres y mujeres que aspiran a cargos de elección popular Pues ya están inmersos en esta tarea de conseguir precisamente el triunfo el día 5 de junio Esta es la fecha en el que todos los ciudadanos, los oaxaqueños y de otras entidades por supuesto donde se celebran estos comicios Tenemos esta responsabilidad de elegir a quienes nos van a representar Tanto en el Congreso del Estado, la gobernatura por supuesto que es el tema más candente que tenemos en este momento en Oaxaca Y las 153 presidencias municipales Hoy nos toca platicar de un tema también importante, un tema que surge como una de estas aristas en el tema político El tema de la inclusión en el aspecto sexual ¿De qué le estoy hablando? Precisamente de la falta de participación, de la falta de compromiso, compromiso político hacia el sector lésbico gay ¿Por qué a estos hombres y mujeres no se les considera en el ambiente político? ¿Está usted enterado si hay algún abanderado por parte de algún partido político o candidato independiente Que vaya en este momento como aspirante a diputado, a presidente municipal, incluso a gobernador? ¿Verdad que no? ¿Por qué se les hace a un lado? Digo, si el tema de la mujer, el tema de la inclusión, de la equidad de género Estamos avanzando ahí, como que simulamos, que le damos espacio a la mujer Créanme que con ese sector, con el sector lésbico gay, hay todavía más resistencia a incluirlos al tema político, al ambiente político Hoy vamos a estar platicando de esto con apoyo de nuestros invitados del día de hoy Recibo cordialmente y saludo afectuosamente a Alejandrina Martínez Felipe, presidenta de la sociedad Bandera Lésbico Gay Alejandrina, bienvenida, un gusto poder platicar contigo esta mañana Buenas tardes, un agradecimiento por el apoyo, por la apertura que nos da la televisora de poder expresarnos Para nosotros sí es bastante difícil encontrar este tipo de apoyos De verdad agradecemos infinitamente esta oportunidad que como televisora ustedes nos otorgan Muchísimas gracias Alejandrina y por supuesto que es uno de los compromisos que tenemos aquí en MVM Televisión Escuchar todas las voces de todos los sectores, saber qué es lo que piensan, lo que opinan Y por supuesto hoy enfilamos este tema al tema político, al tema de las elecciones que tenemos el 5 de junio También recibo con un gusto a Crisanto Torres Arabia, secretario de la sociedad Bandera Lésbico Gay Bienvenido Crisanto Buenas tardes, mucho gusto, gracias por invitarnos a este programa Y pues ahora sí para que el sector pues sea escuchado ante la sociedad Porque sabemos que somos personas relegadas y que a veces no nos dan esta oportunidad de expresarnos Y contender a alguna candidatura desde el ámbito municipal hasta la gubernatura Por supuesto que sí Crisanto Y también a mi izquierda tengo a la licenciada Abigail Vasconcelos Castellanos Coordinadora de Equidad de Género del Partido Renovación Social Y por supuesto también presidenta de la Asociación Dorcas Bienvenida licenciada, un gusto poder saludarte nuevamente Pues aquí estoy en apoyo precisamente al sector que acabamos de presentar El Partido Renovación Social tiene un compromiso realmente real con todos los sectores de todos los géneros Porque sabemos que no nada más son dos géneros, hay muchos géneros Aquí por ejemplo la Sociedad Bandera Esta se llama Sociedad Bandera LGTB Que significa lesbianas, gays, transvestites, sexuales Y por supuesto nosotros estamos abiertos a todo tipo de géneros Y aquí serán incluidos en el PRS Perfecto ¿Y por qué no comenzamos haciendo un balance sobre esa comunidad lésbico gay? Un balance por supuesto social y político Bueno, en este tema, la verdad como lo comentaba mi compañero Hemos sido muy relegados en cuanto a la sociedad, en cuanto a lo social, a lo cultural Y sobre todo a lo político Creo que debemos ir por pasos Debemos presentar una lucha Creo que ya hicimos presencia ante la sociedad diciendo Aquí estamos, somos partes, creo que se han hecho marchas lésbico gay En donde vamos las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales Y en ese sentido hemos hecho presencia Sociedad Bandera ahorita quiere aportar su granito de arena A las luchas que han tenido otras sociedades, asociaciones Dentro de las regiones de nuestro estado Comentaba yo hace un momento que en la región del Istmo Ahí ha sido mucha actividad en la que han prestado nuestros compañeros Y han logrado ya aperturar un poco más esa sociedad Aquí en la capital está un poquito todavía Renuente a abrirse, a aceptar que somos parte de la sociedad Y en ese sentido Sociedad Bandera pues nació con esa inquietud de aportar Y nosotros pensamos que sí lo hemos hecho ante la sociedad Pero ahora nos falta hacerlo en la cuestión política En la cuestión jurídica Porque es ahí donde realmente se hace uso del derecho que nosotros tenemos El reconocimiento que nosotros queremos dentro de la sociedad como comunidad gay En este sentido nosotros hemos hecho un acercamiento precisamente con el PRS Quien es un partido que incluyente dentro de sus principios está la inclusión El respeto precisamente a nuestra sexualidad, a nuestra orientación sexual A nuestra orientación o el respeto a nuestra cuestión religiosa Por lo que hemos comentado con ellos Es eso lo que ellos pretenden, una inclusión con respeto Nosotros hemos y queremos Nosotros hemos y queremos en ese sentido acercarnos un poquito más Y presentar ya de forma clara ¿Qué queremos? Comentábamos en días pasados que nosotros queremos que llegue un candidato de nosotros Ante la legislatura Sabemos que eso es soñar en grande Pero sí queremos empezar, como lo decía el compañero En la cuestión municipal por lo menos En las regidurías Iniciamos desde abajo, ¿no? En la cuestión política o legal, podríamos decir, ¿no? En las regidurías donde podremos hacer precisamente eso Una exposición de principios que también nosotros tenemos dentro de la comunidad Le está tocando nadar contra corriente, Crisanto Digo, ya nos platica Alejandrina Alejandrina, han hecho sus marchas, han hecho su presentación prácticamente ante la sociedad Le están diciendo, aquí estamos nosotros Somos seres humanos, somos seres vivos, somos seres con derechos Pero también somos seres con obligaciones Esta lucha que están ustedes presentando, Crisanto Parece ser que no se les da con una gran facilidad Digo, hay que empezar por la familia En donde tienen ustedes una serie de conflictos de aceptación muy, muy grande Con la sociedad todavía más A nivel político no hay esta inclusión No los consideran en esta participación Para poder elegir y tomar decisiones que beneficien, por supuesto, a la colectividad Sí, por supuesto, hasta ahorita somos relegados, somos mal vistos Porque aquí en Oaxaca el costumbrismo o el moralismo es el que no da paso No da cobertura a este sector de la sociedad Más sin embargo, las luchas se están haciendo para que poco a poco Vuelvan los ojos hacia esta comunidad Que es un buen sector de la comunidad electoral en cuestión de voto ¿Hay un censo de cuántas personas se integran en esa comunidad? Ahorita, pues, somos bastantes Entonces, o sea, sí, somos como la tercera parte Entonces, o sea, sí es un grupo considerable Y como lo decía usted anteriormente En primer lugar, sí cuesta mucho empezar desde el ámbito familiar Después del ámbito familiar, el ámbito social El ámbito laboral Entonces, pues, tienes tú que jugar tus cartas Y armarte de uno u otro lado Para poder ahora sí sacar a flote lo que tú quieres hacer En pro de la misma comunidad o la misma sociedad ¿Por qué no se les ha incluido? Digo, es un derecho al que tenemos todos los mexicanos Pero ¿por qué se les ha apartado? ¿Por qué se les ha hecho a un lado a los integrantes de esta comunidad En el tema político? Bueno, primeramente, yo creo que Tú, como lo acaban de decir los compañeros Es una cuestión de moral Y de que tú sabes que también hemos sido Esta sociedad, pues, no es aceptada Desde el punto de vista cristiano Y tú sabes que nuestra constitución y todo Pues, quien lleva a esto Pues, es nuestro gran padre, este, padre Miguel Hidalgo Entonces, si te das cuenta Hay como un rechazo Porque se le connota con una cuestión de pecado De cosas así Como que se relega Pero lo que no hemos visto Lo que no queremos comprender a nuestros ojos Y a nuestra palpar Es que son hijos también De la madre, de la madre patria De la madre de nuestras madres Y que son nuestros hermanos Y que están dentro de nuestra sociedad Y que tienen que ser también acobijados por la constitución Lo que acaba de decir aquí los compañeros es muy cierto Es decir, ¿Dónde tienen que estar ellos ya? Ya, ahorita Pues, es en la toma de decisiones Es decir, tienen que estar desde regidurías Más bien, yo diría, de presidencias Regidurías Diputados locales Diputados federales ¿Por qué no a senadores, gobernadores, etcétera? ¿Por qué? Porque como bien lo dice el compañero Es una tercera parte de la sociedad Lo que ellos representan ¿Qué significa esto? Que tienen derechos a educación Tienen derechos a lo que es salud Tienen derecho a todas las garantías de los mexicanos Se dice que todos somos iguales Sin embargo, como que parece que iguales No nos hemos entendido de qué iguales estamos hablando ¿Quiénes son los iguales? Entonces, para empezar Ellos ni siquiera están incluidos en los iguales Ese es un grave, grave problema Entonces, desde ahí Tenemos que empezar a apoyarlos En el sentido de que sean parte de los iguales Claro Permíteme hacer una pausa Abigail Alejandrina, Crisanto Vamos a hacer una pequeña pausa No tardamos Auditorio Esto es Espacio Ciudadano 205-6300 La línea directa para que usted llame Proponga también algunos temas Que podamos traer aquí a este foro de televisión En Espacio Ciudadano Vamos y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!